Plantas vs Zombies, la batalla de Nate Borbille, fue un aire fresco al género shooter de PBZ, trayendo nuevas mecánicas y personajes que a muchos les fascinó. Aunque su final no fue el esperado, a día de hoy hay personas que siguen jugando el juego como en 2019. Pero, ¿sabías que BFN iba a ser muy diferente? El día de hoy lo verán. ¡Suscríbete! Hecha por algún desarrollador de juegos, que trabajó en el desarrollo de Garden Warfare y BFN. Antes que nada, quería dar los créditos al respectivo creador de los vídeos que mostraré a continuación, en el link de la descripción estará su página para que la puedan visitar. En el sitio, si ponemos el mouse justo en donde dice Proymex, se pueden observar todos los proyectos hechos por él, ahí se encuentran Garden Warfare 1 y 2, y también, uno llamado Garden Warfare 3, pero si entramos el nombre cambiará a Battle for Night War BFN. Ahí se encuentran 4 vídeos. El primer vídeo en cuestión, se trata sobre alguna prueba de audio, usando al científico como base, desconozco si la voz que tiene el científico aparece en alguna entrega, ya sea a Garden 2 o BFN, si es que sí, me gustaría que lo pusieran en los comentarios. Bueno, de ahí no hay nada relevante. Pero el segundo vídeo es el que nos interesa. El segundo vídeo es sobre una prueba de audio, utilizando como prueba a algunos zombies y al girasol. Empezaré a comentar sobre esta barra de energía de arranque, como todo el mundo sabe, BFN implementó la posibilidad de correr, algo que en los anteriores juegos no existía, bueno, ya parece ser que desde un principio ya lo tenían planeado, solo que parece ser que iba a tener un límite hasta acabarse, sin duda con esta opción iba a estar más equilibrado los combates. La barra de salud también tendría el corazón y la cantidad de vida como indicador, el cual proviene de Garden Warfare, solo que iba a tener una barra exacta de cuanta vida tenías. Esto se podría decir que fue una versión temprana de la barra de salud actual de BFN, aunque bueno, obviamente la versión de BFN no tiene nada de parecido con la de su versión antigua. Podemos ver como usaron de prueba a Garden Warfare 2, pues aún se siguen manteniendo varias cosas. Primero tenemos la barra de habilidades y de munición, sacada del Garden 2, al igual que los modelos de los zombies, girasol, y algunos que se ven a lo lejos como este que se trata del flotador Nomo. Algo interesante es que los modelos zombies que utilizaron, algunos son de variantes, como por ejemplo, electrocerebros, capitán cañón, electricista, estrella de la lucha libre, entre otros más. Digo que se me hace interesante, pues como sabrán, las variantes en BFN no existen, significando que desde principios del desarrollo, no tenían en mente esta idea. Imagínense lo que hubiera cambiado esto al juego. Desde un principio ya tenían planeado que se pudiera ver la barra de salud del enemigo cuando uno le estaba disparando, e incluso, el sonido de impacto parece ser el mismo usado en BFN, o muy parecido. En algunas partes del video se puede apreciar la frase de, pirate gargantuar, no sé si se esté refiriendo al capitán aplastador, o realmente se trate de un zombiste impirata. Que por cierto, en estos barriles se pueden observar algunos nombres de algunos personajes, sin embargo, la calidad del video no es la mejor y no deja apreciarlos bien. Bueno, eso sería todo. Hablemos de los dos últimos videos. Ambos son un video de demostración en un mapa. El tercer video tiene lugar en el mapa de Calle Margarita, este mapa está inspirado en el mapa de pisos suburbanos de Garden Warfare 1. El video solo trata de una vista del mapa antes mencionado, lo interesante aquí es que al final del juego sale, Plants vs Zombies Picnic, así se llamaba antes que le cambiaran a Battle for Neighborville. Y el cuarto video, tiene lugar en una versión temprana del mapa de Bosque Raroso, es exactamente lo mismo, aunque al final solo se muestra la frase de, Picnic. Gracias a las personas que me ayudaron a identificar los mapas. Realmente deja mucho que pensar que Garden Warfare 3 estuvo en los planes de los desarrolladores del juego, pues hubiese sido una historia muy diferente si se hubiera cometido, en fin, no es un misterio que BFN utilizo de base a Garden 2, pues ambos comparten el mismo motor gráfico, aunque se trate de dos estilos muy diferentes. Bueno, hasta aquí este video, un poco corto a lo habitual, pero bueno, ¿Garden Warfare 3? No, nunca habrá. Chao. ¡Garden Warfare 3